Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conociera la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Ayer en un perfil, según de Anabel Hernández, denuncia que tuvo un atentado donde la quisieron matar. Inmediatamente la derecha, políticos como Emilio Álvarez y Casa, exigiendo justicia, exigiendo que se investigue al gobierno del presidente, y que investigue el gobierno. Vamos a ir a esta nota muy rápidamente. Hoy el presidente López Obrador habla de ese tema. Ayer en su perfil de Anabel Hernández dijo esto. Hola, buenas noches. Acabo de ser víctima de un atentado. Venían a matarme. Tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuando me encuentren un lugar seguro. Esto es lo que decía, según Anabel Hernández. Inmediatamente Emilio Álvarez y Casa sale a solidarizarse con Anabel Hernández, exigiendo al gobierno del presidente López Obrador que investigue, y además insinuando que el gobierno del presidente es el culpable. ¿Y qué creen? Todo fue falso. Era una cuenta falsa. Falsa la cuenta X, antes Twitter, de la periodista Anabel Hernández. La periodista Anabel Hernández no cuenta con un perfil en la red social X. El usuario Anabel Hernández no corresponde a la comunicadora. Pero la derecha se dio un festín atacando a la cuarta transformación. Y no dudemos que sea parte de la campaña de Maximiliano Cortázar, hoy flamante asesor de Xochitl Galvez, y antes fue asesor de Felipe Calderón, donde inventó la narrativa que el presidente era un peligro para México. Así es, amigos y amigas. Vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Afortunadamente, todo marcha muy bien en el país. No hay nada que temer. Ayer estaba lloviendo, no sé si fue cierto, de un atentado a una periodista que denuncia. Pero ponla la periodista Anabel Hernández, que hace denuncias contra el narco, incluso en contra de nosotros, sin pruebas. Ayer apareció de que fue víctima de un atentado. Ya no me alcancé a saber bien, porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie. Y no tengo enemigos. Siempre lo he dicho, ni quiero tenerlos. Tengo mi conciencia tranquila. Tengo adversarios. Hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce. Nada más de oídas. Desde luego son las ideas las que no les gustan nuestras ideas. Algunos. Y tienen razón, también tienen derecho a que no tengan por qué aceptar nuestras ideas. Porque no puede haber un pensamiento único. En la democracia tenemos que pensar pues distintos, hasta en la familia. Se piensa diferente. Y tiene que haber pluralidad. Pero es esto. Ojalá y sea falso. Es falso, ya se convirtió. De hecho, ahí ya está hay unos tuits de legisladores que los tuvieron que bajar porque eran falsos. Pero ya se habían lanzado, ¿no? En contra de nosotros. Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. No, pues ese es un farsante. Con todo respeto. Este, pero es la temporada. Son tiempos de sopilotes. Temporada de sopilotes. No encontraste la foto de Goebbels. La acabo de ver ayer antier. Está en una silla de rueda. Es una foto famosa porque él se da cuenta es de los años 30 que lo están fotografiando y él se da cuenta de que el fotógrafo es judío. Lo que sí queda claro es que la ultraderecha ha hecho una alianza a nivel mundial para atacar al gobierno del presidente López Obrador con estas guerras sucias. Están metiendo las manos en el proceso de este 2 de junio del 2024. Por eso hoy Andrés Manuel López Obrador solicita al primer ministro de Canadá Justin Trudin y al presidente de Estados Unidos José Biden que no participen en favor de esta guerra sucia porque ellos saben muy bien lo que está sucediendo y no se manifiestan absolutamente en nada. Son cómplices por el silencio que han guardado. Amigos vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores el primer ministro Trudó conociera la campaña de AMLO presidente Narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país porque eso es inmoral. nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche del prestigio de México de sus autoridades que a diferencia de antes fueron electas de manera legal y legítima sin fraudes electorales. vamos a pasar esta última encuesta del 25 de febrero del 2024 en la cual los tiene enloquecidos y es que no logra subir Xochitl Galvez estas encuestadora una de las encuestadoras que mejor pone a Xochitl Galvez el 25 de febrero publican esta encuesta 55% para Claude Sheinbaum 28% para Xochitl Galvez una diferencia de más o menos 26 puntos 26 27 26 puntos más o menos si no me fallan las cuentas pues este es lo que los tiene muy enloquecidos a los señores de la derecha hoy el presidente López Obrador le ha pedido al primer ministro de Canadá y al presidente de Estados Unidos que no sean cómplices porque ellos saben muy bien de estas campañas sucias en contra del gobierno del presidente y se han callado como momias el presidente les pide que se manifiesten ya que ellos siempre se dicen que son demócratas Biden Justin Truden hoy están callados amigos con esto me despido ya sabes si te gustó suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video chau